Hoy hacemos una deliciosa receta de coliflor gratinada con gambas. Aquí tenemos una coliflor y vamos a ir cortando así en arbolitos. En una ollita hemos puesto agua y cuando el agua empiece a hervir vamos a añadir la coliflor que ya hemos lavado con dos hojitas de laurel. El laurel ayuda a que el olor de la coliflor sea menos intenso. Y añadimos también una cucharadita de sal y vamos a dejar cocer unos 5 minutitos a fuego medio. Mientras cuece la coliflor tengo aquí unas gampitas que ya hemos pelado y vamos a retirar el intestino. Pues han pasado 5 minutos y vamos a sacar la coliflor, vamos a escurrir muy bien y vamos a pasar a una fuente apta para horno porque se va a terminar de cocinar en el horno. Ahora cogemos 4 dientes de ajitos y vamos a picar muy finamente picados. En una sartén ponemos al fuego y echamos una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Y añadimos el ajo. Dejamos que se dore sin llegar a quemarse. Añadimos las gambitas. Añadimos un pelliquito de sal. Y vamos a dejar dos minutitos que se rehoguen con los ajitos. Añadimos media cucharadita de pimentón dulce. En mi caso si queréis podéis poner picante. Rápidamente para que no se queme el pimentón. En unos segunditos rehogamos. Y añadimos dos deditos. Mirad que poquito de vino blanco. Unos segunditos que evapore el alcohol. Y apagamos del fuego. Cuando la coliflor ha templado. Vertemos las gambitas. Rallamos queso. Y gratinamos unos minutos en el horno con calor solo arriba. Y así nos ha quedado nuestra exquisita, tierna, jugosa, cremosa y sabrosa receta de coliflor con gambas y queso.